¡Lipón! ¿Cales fuera sás? Antes de terminar el partido, el partido entre el Tirona y el Atreya y con nosotros tenemos el señor Arvanitaki, el Niko Gracias por este gran partido Pesos dos palabras, Niko Típico, es un juego de preparación para nosotros Dicimos algunas cosas por eso porque tenemos la 5ª agonistica para ir a terminar con el partido para terminar con el primer partido El objetivo es esto Queremos que termine con cada antíbalo para terminar con el tiempo, para jugar con el básquet y para ir a la siguiente categoría y para ir a la siguiente categoría porque, por supuesto, esta categoría no es para nosotros Tenemos muy buena calidad en la equipo tenemos muy buenos hombres que nos apoyen en Augusto tenemos muy grandes condiciones que no hay en otra equipo y en más altas categorías desde que comenzamos a ver el grado en los días con calorificios, con calorificios que es muy spánico todo lo que necesitamos, todo lo que necesitamos hay niños en el lado de nosotros en las plantas, todo lo que queremos en general, estamos muy bien estamos en la 13ª y tenemos una gracia ¡Gracias! 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 10, 16, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 10, 9. Es una gran grupo que no entiende la categoría de esta categoría. ¿Síguro es quizás más o menos, si me permita decirlo, es más o menos la categoría de esta categoría de esta categoría? Sí, mi trabajo es, como los niños, es que trabajamos y que nos ayudamos a hacer más o menos. Si somos esta categoría o no, obviamente no es el resultado. Nosotros somos más o menos. Me desiree, en base de la masa y de la masa, que cuando llegamos a la masa, nos quedamos en un tiempo en el cine sin hacer muchas cambios. Porque la masa se espera de la masa, como 6 o 3 pete que son los peces, y los demás son los más grandes. Así que, me alejamos, que vivamos que el mejor que sea, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video